Celebramos y agradecemos a la anterior administración de la Intendencia y la Junta Departamental por este tipo de iniciativa que hablan a Clara para construcción en la ciudad de una materialización única en la periferia de la misma. Es dable destacar además que no solo el suelo se tuvo resuelto en la primera mano, sino además de los servicios para concretar la edificación de tal magnitud. El 13 de enero del 2020 dábamos inicio a la obra. Apenas dos meses después, la pandemia del COVID azotó a este grupo, pero no fue impedimiento para que nos organizáramos y de tal manera pudiéramos seguir un poco más lento, pero sin pausa. Esta obra es la primera experiencia que tiene Fugban en Paisandú de construcción en altura. Ella hizo que se tornara bastante compleja y que los desafíos fueran mayores. Esta cooperativa no contó con el subsidio por altura, por lo que la grúa que logran ver en las cooperativas vecinas no estuvo presente en esta. Nuestra grúa fue la fuerza de nuestros brazos, la de nuestras piernas y principalmente la fuerza que nace desde el corazón. A esta altura supimos experimentar el movimiento en el padrón de socios que por diferentes motivos abandonaron la embarcación. Aquí seguimos estoico y convencido de que este barco llegaría a buen puerto. Pasaron 54 meses desde aquel inicio y el 27 de junio del presente año, fecha muy significativa para el pueblo uruguayo, esta cooperativa daba la finalización de obra. Hoy, 4 de julio del 2024, abrimos los brazos a todas y todos ustedes dándoles la bienvenida a esta primera experiencia en altura de Fútbol Paysandú. Desde el punto de vista técnico, para nosotros es un gran desafío encararlo con mano de obra de los cooperativistas. Se demuestra que es una tipología que con gran esfuerzo los cooperativistas pueden realizar y pueden insertar sus proyectos cooperativos en áreas centrales y en proyectos conjuntos con otras modalidades o con otros emprendimientos. Hemos venido desde el CENSEGUD impulsando este tipo de proyectos en altura en otras ciudades también, como en San José, en Florida, y especialmente estamos orgullosos del producto que se ha realizado acá en esta ciudad, especialmente con Covilán 50 y otros, y vemos también otros proyectos en altura de cooperativas de ayuda mutua y de ahorro previo que están quedando preciosos y están geratizando este barrio.